Música Nosotros estamos probando autos hace muchísimo tiempo, esta semana le tocó justamente al Audi A1, esta nueva versión esportiva, la S, S-Line, realmente un auto con muchísima potencia, con una caja maravillosa de 7 marchas, le dije mucha potencia, un andar firme, realmente firme. Le queremos dar nuestra opinión, usted por favor vea esta imagen y después la opinión de muchos de ustedes que les preguntamos qué les parecía el auto y a través de Facebook nos contestaron y en un ratito yo les voy a leer la opinión que ustedes tienen de este auto que nosotros probamos. Cuando uno se sienta se da claramente cuenta que está manejando un Audi, la terminación interior es realmente magnífica y tiene un equipamiento para lo que es este tipo de autos tremendamente completo, muchas teclas acá en el tablero que nos llevan a distintas funciones del auto y también el comando por voz. Uno le puede decir al auto por ejemplo la emisión que quiere de radio, el dial que quiere de radio o distintas otras opciones. Es impresionante lo que acelera, acelera de 0 a 100 en menos de 7 segundos. Y también es increíble lo que es la relación peso-potencia, cada uno de los 185 caballos de este motor tiene que empujar solamente menos de 6 kilos y medio del peso total del auto. La barra cromada que tiene un color distinto a la carrocería que rodea todo el lateral del vehículo en la parte superior en el techo es opcional en este S-Line. Modelo que tiene faros con tecnología LED tanto adelante como atrás. A 130 kilómetros por hora es capaz de hacer 12 kilómetros con cada litro de combustible en la ruta. Cuando uno habla de 185 caballos de fuerza y cuando habla de 211 kilómetros por hora... Hay necesidad también de frenar y para eso este auto tiene cuatro frenos con ABS, con ESP, con repartidor de frenada. Realmente el equipamiento es fantástico. Con una garantía de tres años, este Audi A1 S-Line tiene un precio de casi 44 mil dólares que lo convierte en no la opción más barata, más bien todo lo contrario. A modo de conclusión podemos decir que más allá de la incomodidad de sentir que es un poco duro para circular en la ciudad... Quien se compre este A1 no se va a arrepentir. Va a tener que desembolsar un poco más de dinero que si comprar un auto de la competencia, pero tener los cuatro anillos en la trompa tampoco es barato. A ver, la compra de un Audi A1 S-Line no es una compra racional, no es una compra que no sea absolutamente emotiva. A uno lo ve, tiene la plata, lo ve, lo prueba y como decía una vieja publicidad, se lo lleva seguro. Se lo lleva seguro. Ahora, si uno se pone a razonar con este valor que me compro, qué opciones hay, empezamos a hablar en otro terreno. Pero cuando usted lo maneja y siente esos 185 caballos, lo que yo decía hace un ratito, la calidad de lo que es el interior, este comando por voz que tiene, que uno le puede dar órdenes al auto para que ejecute un montón de cosas. El andar que tiene, firme, durito, pero el andar que tiene, digo, si tiene la plata y le gustó, si está caliente con el auto, se lo va a comprar seguro. Le preguntamos a la gente y ustedes nos dan su opinión de cada uno de los test que nosotros hacemos. Ahí está Carlos Agustín Wilberger, que dice que es muy lindo. Me encanta su diseño, el motor, la calidad general percibida. La seguridad, el espacio del baúl me parece correcto por su tamaño, pero la contra, su suspensión dura y el poco espacio de los asientos traseros. Totalmente de acuerdo. Amilcar Grossi, es racional, yo creo que no, sobrio como todo alemán, picante como un buen deportivo y bello como todo un Audi. Sergio Hernán Glassman, un auto muy bien logrado, acorde con su segmento, las líneas resaltan la marca de Audi. Y Jorge Tesandis, excelente diseño, la trompa levemente larga, no sé si me gusta mucho el techo de otro color, me gustaría ver una versión cinco puertas. Esta es la opinión y nosotros en un ratito tenemos también, porque subimos al auto a un grupo de chicas de mujeres y queremos también la opinión de la mujer. Nos vamos ahora hasta General Roca y el Super TC2000, Super TC2000, corrió en General Roca una carrera que yo diría que se adivinaba desde el día jueves, ¿no? Los entrenamientos, jueves, viernes, ahí Pechito López fue siempre el más rápido y en el circuito de General Roca, a no ser un error grosso del que va adelante, es muy difícil pasar, definitivamente es muy difícil pasar, ¿no? Bueno, el circuito está fantástico, pero como lo decimos siempre, prácticamente todos los fines de semana decimos lo mismo, como no tiene frenadas a cero, bueno, la carrera no tuvo nada extraordinario que no fuera, una vez más, hace muchísimos años, allá por el 86, creo que fue, 87, se prendió fuego la Coupé, fuego dejó a María Traverso, ahora se prende fuego este auto de Matías Rossi, parece que en Roca la cosa anda calentita, se prenden fuego todos los autos que van puntero del campeonato, Pechito López merecidamente fue el ganador en este Super TC2000, carrera que no le agregó absolutamente nada, ya que hasta que no se den cuenta de cambiar los circuitos y hacer cosas donde los pilotos se puedan pasar, va a ser muy difícil que las carreras sean divertidas, ¿no? Sobre todo con este tipo de autos que tienen 430 caballos y que los pilotos, la única posibilidad que tienen es acelerarlo cuando las ruedas están derechas, no lo pueden acelerar doblando, porque si no patinan y se van de trompa, si no lo pueden acelerar doblando y lo tienen que acelerar en la recta y todas las curvas son suaves y redondeadas, es difícil que se pase alguno, es extremadamente difícil que se pase y por eso Pechito López ganó merecidamente, pero la carrera, uno se podía ir a hacer un asadito con toda tranquilidad, apagar el televisor, definitivamente. Si alguno cree que este comentario es en contra del Super TC2000, están totalmente confundidos. Es a favor del Super TC2000, pero hay que elegir mejor los circuitos donde van a correr, porque si no, las carreras van a ser tan aburridas como la de Buenos Aires, eso es seguro, absolutamente seguro. Este segmento que viene lo auspicia Car One y yo quiero hablar con ustedes de seguridad, quiero contarles un poco este mundo que viene y esta tecnología de los autos que vienen, lo auspicia Car One. Mercedes Benz hace mucho tiempo está desarrollando elementos para la seguridad activa y pasiva de los autos y en este caso desarrolló una serie de sensores que van midiendo la distancia que usted lleva con su auto, por ejemplo con la línea de la contramano y con la línea de la banquina, suponiendo que las líneas estén pintadas. El auto es capaz de medir el centro de esa calzada y si usted se va hacia la banquina con una vibración en el volante, el auto le va a avisar, lo va a despertar diciéndole, mira que nos estamos yendo, sí, exactamente ahí. Y si usted se va para el lado de la izquierda y no puso la luz de giro como diciendo, mira que voy a pasar un auto o mira que voy a doblar, si no le hace esa señal usted al auto, el auto también va a vibrar la dirección porque está midiendo el ancho de la calzada, pero por la mano donde va usted. Hay algunos autos también que están midiendo las pupilas, el movimiento que usted hace con los ojos y se dan cuenta si está despiertito o ya se viene durmiendo. Esto es un avance de la tecnología de los autos que es realmente algo que sorprende que el auto ya tome decisiones por usted. Yo le agradezco muchísimo a la gente de Carguán que esté acompañándonos y que juntos podamos hablar de la seguridad aquí en A Todo Motor. Realmente hay cosas que a uno le llama la atención, autos que decidan, que opinen, que frenen. ¿Se acuerda que hace unas semanas atrás pasamos un auto que frenaba solo frente a los peatones? Este se lo va centrando en el carril, es algo realmente increíble. ¿Tiene ganas de jugar con nosotros? ¿Tiene ganas de divertirse? Realmente la pregunta de hoy, usted me va a decir, ¿siempre me decís lo mismo? Sí, siempre digo lo mismo, porque creemos de verdad que es difícil, no lo ponemos para que usted nos gane. Ponemos esta pregunta para quedarnos nosotros con los amortiguadores, pero por el momento nos vienen ganando. Ahora le vamos a mostrar una foto y ustedes nos tienen que contestar a través de Facebook, no te olvides de poner me gusta, ¿quiénes son este piloto y acompañante? ¿Y en qué año corrieron juntos? ¿Quiénes son estas dos figuras? ¿Y en qué año corrieron juntos? No te olvides de poner me gusta, porque si no, no podés ganar los amortiguadores de Freak Road. Queda con nosotros, mire lo que hizo este tipo con un ómnibus en los Estados Unidos, algo realmente maravilloso. Y con esta imagen nos vamos a la pausa. Con un auto lo había visto hacer mil veces, pero con un ómnibus de larga distancia, de verdad no lo había visto. ¿Esto será acá en el sur con los vientos patagónicos? ¿En la ruta 3? No. Esto es en los Estados Unidos una prueba de destreza y el tipo definitivamente lo hace bien. Realmente la compra de un auto, a veces cuando uno lo dice de manera machista y se fue y me compré el auto que yo quería, a veces no es tan así y opinan mucho nuestras mujeres, ¿no? De la compra del auto y sobre todo cuando uno se va a comprar un auto deportivo. Vienen algunas y dicen, ¿y por qué te vas a comprar ese auto? Bueno, le preguntamos a las mujeres, las dejamos manejar el auto, le prestamos el auto y le pedimos su opinión. Aquí están ellas. Ay, me encanta manejar uno de estos chicos, ¿eh? El color me encanta, me parece re moderno, como, ¿cómo te puedo decir? Deportivo. En el wallpaper, en esto es mucha tecnología, está bien. En a todo motor nos importa muchísimo la opinión de la mujer, como también en la compra de un vehículo. Veamos ahora a tres mujeres diferentes que proban el nuevo modelo de Audi. El Audi A1 S-Line. Me encanta, es todo chiquitito, es como para mí, es como para mujeres. Sí, está muy bueno por adentro. Estamos hablando de un auto de primera marca, ya se supone que viene con todo el sistema de seguridad que es fundamental, tanto los servas como el freno, que supongo que debe ser ABS, debe tener control de estabilidad, todas esas cosas que tiene un buen auto, así que... Eso no dudo que Audi lo haya puesto. Ah, bueno, me gusta el tamaño del volante, cómodo. Es un volante grande, que normalmente pasa con algunos autos que, al ser mujeres tan tan cerca, los volantes son grandes. Tal vez el Mini Cooper por ahí, por ahí más el modelo viejo que este, pero los veo más de mujer, sobre todo el 580, no me imagino tanto a un hombre manejando ese. Este por ahí sí. Para mí es un auto de mujer, porque a mí me gusta. Audi se ha puesto muy de moda. Yo creo que se vende muchísimo ahora en el país. Yo cada vez veo más Audi, pero yo pienso que también porque han hecho todos unos modelos muy modernos, no tan... más deportivos, más cancheros, no tanto el auto señorial que era antes. Lo que medio no me gusta es el punto ciego. Es bastante ancho esto. Este es lindo, este me gusta mucho. Me gusta el diseño que tiene de afuera y de adentro también. Me gusta mucho la hora. No me parece caro comparado a otros autos. Es un auto que te da seguridad, que sabés que no se te rompe, que si tenés algún problema, llamás y está. Me quedaba escuchando los comentarios de estas tres mujeres y finalmente dije, ¿habrá que pensar en un auto para mujer y un auto para hombre? ¿Habrá que hacer dos autos? Porque uno lo ve como un auto súper deportivo, ¿no? 185 caballos, qué sé yo. Una visión masculina, si usted quiere. Y ellas las están viendo como un auto chiquito, colorado, deportivo, ajustadito, muy lindo. Es un auto de mujer, a mí me gusta. ¿Habrá que hacer un auto de mujer y un auto de hombre? La verdad, no lo sé. Mire lo que hizo la gente de Volkswagen. Déjeme primero agradecerle a tantas mujeres que se están comunicando a través de Facebook con Atodomotor. Muchísimas gracias de corazón absolutamente a todas las mujeres que opinan en Atodomotor. Esto para nosotros es algo fascinante. Hay más de 10.000 seguidores que tenemos a través de Facebook. Miren el auto que presentó Volkswagen en China, un auto de levitación esférica. Realmente una cosa que llama la atención. Si este es el futuro del auto, se acabaron las llantas cromadas, se acabaron las ruedas anchas, la alineación de dirección, ¿no? ¿Qué más? Balanceo. Se acabó todo. Y sí, definitivamente puede ser esto, ¿no? Se llama People's Car Project. Es una iniciativa lanzada en Volkswagen en China con el diseño del coche del pueblo. Un proyecto de código abierto donde los ciudadanos pueden presentar sus ideas en el Centro de Investigación y Desarrollo de Volkswagen en China. Llama poderosamente la atención porque es una especie de mouse, de ratón, ¿no? O un yoyo, que es una cosa parecida a eso. Obviamente que tiene un montón de sensores que van generando esta levitación. Y el auto también le está marcando la distancia con el auto que va adelante y si se cruza alguno. ¿Y cómo frena, digo yo, no? ¿Eh? ¿Y tendrá pedal de freno esto o no? Yo no le vi volante de dirección. Bueno, con un joystick, ¿no? Pero, ¿qué cosa hará para que el auto frene? ¿Qué cambiará en la electrónica del auto y en esta levitación para que el auto frene? Bueno, es una cosa absolutamente inexplicable y por lo menos para mí, hoy es el día de hoy, no tengo la menor idea cómo funciona. Si todo estuvo en orden, si usted la pasó bien, el sábado que viene, a la misma hora, a la una en punto de la tarde, vamos a estar a través de Canal 26 en toda la República Argentina. A todos muchísimas gracias, a todas las mujeres que nos escriben, muchísimas gracias. Un cariño para todos, hasta la semana que viene. ¡Gracias!